Para las personas que se están preguntando si la laguna del Cacique Guatavita se encuentra cerrada, la laguna del Cacique Guatavita se encuentra abierta. Lo que se encuentra cerrado es la vía de acceso. 300 metros antes de llegar a la laguna del Cacique Guatavita van a encontrar la vía cerrada por una placa huella que se está realizando a partir del día de hoy. ¿Qué pueden hacer? Lo siguiente, habilitaron, como se pueden dar cuenta, en esta parte justo aquí, en la izquierda de la vía cerrada, un parqueadero. Ese parqueadero es para que dejen sus vehículos y por medio de un sendero, que ya les voy a mostrar, un sendero peatonal, podemos llegar a la parte de la taquilla. Así comprar los tickets y hacer la caminata en la laguna del Cacique Guatavita. Pendientes ahí, mis huevas, les voy a indicar cuál es el sendero, qué es lo que debemos hacer para llegar a la laguna del Cacique Guatavita. La laguna del Cacique Guatavita Como se pueden dar cuenta, ya los turistas están caminando, el sendero. ¿Qué tal amigos? ¿La caminata? Muy bien, muy bien. ¿Vale la pena, no? Sí, gracias. Excelente, nos vemos arriba. Bueno. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!